Sin piedad Sin piedad Sin piedad Pasión, odio, rencor La prensa es el top, mi guerra incierta ¿Por qué me buscas? Si me crucerás, la meto en el top, mi guerra incierta ¿Por qué me buscas? Quiero que fueras ¿Por qué me buscas? ¿Por qué me buscas? ¿Por qué me buscas? ¡Gracias!